Lo que quiero puedo ser como me ves Cuando piensas que me iré todo al revés Un espejo, una señal que pasará Me preguntas qué será, lo verás Lo que todos quieren ser como me ves Las que siempre quieren ver lo fallaré Un espejo, una señal que pasará Me preguntas qué será Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envolven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Que me está en mi amor Quiero decirte Como yo soy Lo que quiero puedo ser como me ves Cuando piensas que me iré todo al revés Un espejo, una señal que pasará Me preguntas qué será, lo verás Lo que todos quieren ser como me ves Las que siempre quieren ver lo fallaré Un espejo, una señal que pasará Me preguntas qué será, no, no Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Que abraza en mi amor Quiero decirte como me ves yo soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.